La Corte Suprema le dio una cachetada a esos estados anti inmigrantes y les dijo que no pueden andar metiéndole demandas al gobierno nomás porque cada vez que hacen algo que a ellos no les gusta. Básicamente les dijeron cuando el gobierno, la Oficina de Seguridad Nacional, le dice a ICE cómo tiene que llevar a cabo las deportaciones, ustedes estados no se pueden meter. Así que la lista de prioridades de deportación que la Oficina de Seguridad Nacional del presidente Biden instituyó volverá a ser la norma dentro de algunos días. Y en esta lista de prioridades de deportación está escrito que se debe detener y se debe deportar a los terroristas, a los pandilleros, a aquellas personas que tienen un récord criminal, sobre todo felonías agravadas, y a las personas que estén tratando de entrar o que hayan entrado recientemente. Así que ya lo sabes. Si estás indocumentado, tú y yo sabemos que no es lo correcto, que estás en violación de la ley. Pero ya no eres una prioridad de deportación. Nadie te está buscando. Y aún sin te encontraras con ICE, lo más probable es que, como no eres una prioridad de deportación, te dejarían ir, te pondrían en proceso de deportación y te dejarían ir a tu casa. Así que esta es una buena noticia que nos hace ver que la Corte Suprema no le importa si eres inmigrante, si no eres inmigrante, no le importa si eres ciudadano, no lo eres. A la Corte Suprema lo único que le importa es cómo interpretar la ley sin mirar a quién. Así que hay que celebrar esta noticia. Yo los mantendré informados. Ya vengo de regreso de mis vacaciones y me alegra poder darles una buena noticia. Si quiere más información, síganos en Inmigrando con Katia. Y no se olvide que todos los días a las ocho y media de la mañana, hora del Pacífico, tenemos un live donde no solo se entera usted de las últimas noticias de inmigración, sino que aprende de las leyes de inmigración y yo le contesto preguntas. Hasta la próxima.